Estamos aquí en la cuadra 1 de Francisco de Sela en el distrito de San Miguel, donde un caballero de la tercera edad ha quedado en la calle. Una de sus mascotas está atrapada tras clausurar esta vivienda. Los vecinos denunciaron que era preocupante la situación del señor que vivía dentro de un predio, en donde se almacenaba material de reciclaje, que fue clausurado por constituir un riesgo contra la salud pública. ¿Dónde va a pasar ahora la noche, ahora que han cerrado? No, acá no me voy a cuidar ni pasar ahí. ¿Usted quisiera ir a un refugio para poder pasar la noche? Bueno, acá nada más lo pase, porque como hay adentro cosas... ¿Tiene que pasar acá para cuidar? Claro, acá nada más. Los vecinos pidieron a las autoridades reubicar a este hombre de la tercera edad para que no pase la noche a la intemperie. No vean al señor, es lo único que nosotros pedimos, nada más que lo vean, que alguien saque el cargo, no se le puede dejar así tampoco. No le dejaron que sacara sus cosas, porque el señor duerme ahí. No le dejaron que sacara nada y simplemente lo sacaron y soldaron la puerta. Es un ser humano y no se le debe tratar así, es una persona anciana. ¿Dónde se le va a... ni siquiera lo están reubicando a otro lado. Ya está bien, quieren cerrar todo ya, pero que lo reubiquen a otro lado. Desde la azotea de una casa vecina se pudo comprobar que tras el desalojo y la soldadura de la puerta, una mascota se quedó atrapada en el interior. Ante esta problemática, autoridades de la Municipalidad de San Miguel garantizaron que el hombre sería reubicado. Señor, esta noche no le va a pasar el intemperie. Definitivamente, ¿no? Esa es la orden de nuestro alcalde. Además, se garantizó que el perro sería prontamente liberado. La mascota tiene que alimentarse y va a pasar una evaluación médica. La vamos a llevar a nuestro albergue temporal y vamos a ponerlo más adelante en una adopción responsable. Al cierre de esta edición, el anciano fue trasladado para tomar sus datos y poder reubicarlo. Además, el perrito atrapado fue liberado y junto a los otros planes del hombre, fueron trasladados a un albergue municipal.